Música 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 Seguimos a la derecha adelante. Tranquilo, sin coger. Seguimos a la derecha adelante. Ahí está cortito. Jardlo, cortito. Jardlo, lo tenemos que pegar aquí a la derecha ahora. Para librar las palmeras. Vale. Lo cayó, ¿no? Venga. Popa, popa, hasta que yo te diga a la derecha adelante. ¿Pasito? Tranquilo. Tranquilo. Ahí. Muy bien, muy bien. Seguimos a la derecha por igual. Por igual. Vamos a pasar menos, ¿cuánto? Te voy a coger, córrate. Vale. Otra misa te queda ahí, Carlos. Queremos verte agua aquí, Carlos, a la derecha. Derecha atrás. Quiere adelante. Quiere adelante. Quiere adelante. Vamos a llegar a la izquierda adelante, Carlos. Bueno, bueno. A ver. Bueno, el primero es precito. Ahí. . .